¿Preparados para un nuevo Play Quiz? Adivina quién es solo escuchando su voz. ¿Lo podrás identificar? ¡Play Quiz! Primera pregunta. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Sabes quién es? ¡Excelente! ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¿Reconoces a qué personaje pertenece la silueta? ¿Recuerdan cuando todos nos reunimos en el cuartel general? ¿Ya sabes quién es? Eso fue así 30 segundos nostalgia. ¡Sí! ¡Qué tiempos aquellos! Adivina cuál es el verdadero. ¡Por supuesto! ¡Es el de la izquierda! Nadie es totalmente inútil. Debes usar esa debilidad. ¿Reconoces su voz? Debes usar esa debilidad en tu beneficio. ¡Cóbran! Creo que ya sé quién es. ¡Bien hecho! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Dónde pongo mis cosas? ¡Perdón! Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Esta voz es de... ¡Soy ansiedad! ¿Dónde pongo mis cosas? ¡No! ¡Perdón! Queríamos causar una buena primera impresión. Adivina a quién le pertenece la silueta. ¡Imposible no saberlo! ¿Verdad? ¡Corre! ¡Le salva a Riley! Solo puedes elegir uno de ellos. Ok, solo déjame aquí unas... ...horas. ¡Bien hecho! Solo que... ...estoy muy triste para guiarte. Solo déjame aquí unas... ¡Oh! ¿Adónde? El personaje es... No lo sé... ...cosas... ¡Eso sonó a impertinencia! Añoro ser un héroe, pero la oscuridad... ¿Se te hace familiar? Cúbranse, amigos míos. ¡Pues ahora voy a liberarlos! ¿Sabes cuál es el verdadero? ¡Eres muy bueno en esto! ¡Hay que peinarnos igual! ¿Ya sabes quién es? ¿La reconociste? ¡Hay que peinarnos igual! ¡¿Qué estás haciendo?! Solo puedes elegir uno de ellos. ¿Cuál eliges? Descubrí una Liga Junior de Hockey aquí, en San Francisco. ¿Quién será? La respuesta es... Descubrí una Liga Junior de Hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de... ¿Ya sabes quién es? ¡Correcto! Yo tuve una banda. Era el guitarrista. ¡Cool! ¿Podrás decidir en esta? Esto no está pasando. ¡No, no, 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 no! ¿Ya sabes quién es? ¿Esto no es en serio? Esto no está pasando. ¡No, no, 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 no! ¡Correcto! ¡Pues claro que estoy trastornada! ¿Saben cuánto...? ¿Cuántos personajes vas acertando? ¡Alegría! ¿Saben cuánto cuesta ser positiva todo el tiempo? ¡Si lo único que saben hacer es reclamar! ¿Recuerdan cuando todos nos reunimos en el cuartel general? ¡Nostalgia! Difícil decisión. Solo puedes elegir uno de ellos. Siguiente personaje. ¡No puedo salir a ningún lado apestando así! ¿Sabes quién es? ¡No puedo salir a ningún lado apestando así! ¡Sí! Es lo que viviremos lo siguiente. ¿Qué lado es el correcto? Hmm, es un poco difícil adivinar cuál es. Tiene una silueta muy particular. Ojalá fuera tan alta como ustedes. ¡Soy envidia! ¡Todas las emociones! ¿Ya sabes quién es? ¡No puedo salir a la silueta! 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 ¿Qué lado es el correcto? Si necesitas más tiempo, recuerda que puedes poner pausa al video. ¡No vas a poder ganarnos! ¡No vas a poder ganarnos! ¡Oh, eso crees! ¡Toma, eso! Esta es una pregunta bonus. Deja tu respuesta en los comentarios. Buah, es que ahora sí que tiene pelazo... ¿Bijin? ¿Bijin tiene pelota largo? Tenía pelazo de Mayichi, ¿eh? ¿Tan rubia lo viste a nadie más? Es mía. ¡Oh, qué m... No sé, es que me he con peluca. Encima me han elegido un clipazo. ¡Ay, qué mono! Muchas gracias, Play Quiz. Muy bien, completaste el reto. ¿Te gustaría más videos así? Te estaré leyendo. ¡Nos vemos en el siguiente Play Quiz! ¡Nos vemos en la enemy! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Nos vemos en la mañrke!